Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estáis recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. Venga, va, 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 que esto se gana bueno cuando se gane y chaval. Vale, vamos con esta runa con Nautilus, ¿vale? Reverber acción. A la hora de inmovilizar, metemos una expansiva, perfecto. Fuente de vida, marcamos a los enemigos y los aliados se curan a atacar. Con esto aguantamos más, con esto conseguimos más vida máxima, con esto nos curamos con las galletitas, tanto vida como mana. Y con esto tenemos antes las habilidades, con esto antes las habilidades. Me llevo esto porque van a ver en bot AP y en esta... Ahí en vez de ambla dura me habría pillado también resistencia mágica porque por lo que veo son 3 APs. Pero bueno, NP. Es arte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Nautilus Super, vamos a ver qué tal la partida. ¿Por qué me pillan Nautilus? Me iba a pillar otro champ, pero he visto que mi equipo no tenía tanques y Rene que es off-tank, no es un tanque como tal. Así que he ido a por un full tanque, un campeón que sea full tanque. Esta gente era Alistar y Nautilus y bueno, en el directo me han dicho más Nautilus que Alistar, así que se quedó Nautilus. Nos tanquemos con muchos dos golpecitos, bien, ya está. Otra vez tal ella jungla, a ver, en la partida anterior nos salió una y lo hizo como el culo, a ver si esta lo hace mejor. Eso espero. A ver, nos está tocando en bot, Chaya y Swain, o Zira, no, Zira, vale. Zira, uf, qué asco de Zira, tío. Porque va mucho, pero bueno, creo que Swain está más roto, en el meta actual, como support. Al menos, eso opino yo. A ver, Nautilus, os comento, vale, da un básico y estunea, vale, con el básico y encima hace más daño, sin más. Y con la Q, pues pillas a alguien, vamos a hacer la prueba, vale, pillado, ahora un básico, estuneado, otro básico y gratis y nos vamos. Vale, perfecto, nice. Con Nautilus hay un truco, vale, que es cancelación de animación junto con la W, lo único que aún no la tengo. Das un básico y luego la W, y así das una especie de doble básico. Puf, han pocado demasiado a Twitch. Nada, tenemos que jugar Pussy, yo creo. Vas a jugar defensivo. Vamos a esperar a que nos banque Talilla. Porque son dos champs bastante agresivos. Sí que es verdad que Talilla no tanto, pero la bufaron hace poco, así que tampoco está tan mal. Y bueno, es Cira, pues es Cira. Y no, Twitch, ¿qué haces, colega? ¿Qué haces metiéndote? Voy a intentar parar. Activa la W. La W nos escuda, vale. Nuestros básicos hacen más daño. Y ya no es solo eso, sino que encima nos dan... Podemos hacer cancelación de animación, como os dije antes. Buah, el gordo, tío, lo va a perder Twitch. No puedo farmearlo, porque Cira me va a intentar pillar. Vale, voy a hacer la prueba. Vale, nice. Ya está, ya está, ya está. Me comen un poco de daño, pero me queda el gordo. Worth it. ¿Vas a pedir ayuda para que el jungla esté un poco atento? Nah, nada, mala esa. Por probar, no pierdo nada. Bueno, con la Q, pues es un enganche, ¿vale? Tú, si enganchas a alguien, le atraes un poco y te desplazas hacia él. También, ni más ni menos. Vale, ya tengo la E. Tengo el combo. Vale, baja tal ella. Hay que estar atentos ahí. Voy a intentar explotar estas dos. Vale, es que he visto que tal ella... A ver, no sé si viene o no. Nah. Tal ella? ¿Pero por qué tal...? ¿En serio se estaba haciendo el bicho a río? Ay, Dios, tío. Ay, Dios. Bueno. Bueno, me lo gasto Flash. Y lo gasto Heal también. Así que worth it. Not fucking bad. Vale, si mete el stun... Vale, bueno, eso. Y no llega la Q. No, no llega nada. Pero si lo hubiera tirado más hacia la izquierda, me habría comido la pared. Por cierto, con la Q, si das al terreno, vas hacia el terreno, ¿vale? Con útilos. Ahí me metí demasiado full. A portalilla. Pero es que di al jungla en el minimapa y dije, vendrá en breves. Si le meto más teniente CC y nada. Se está haciendo el bicho a río, tío. Putada, tío. ¿Qué putada? Sí, baja su in. Hay que tener cuidado aquí. No, en serio. LOL. Vale, la matamos. Y ahora el stunnado. Nice, nice, nice. Está bien, está bien. ¡Venga, un básico! Vale, good job. Muy buena ahí, muy buena. Lo bueno de Nautilus es lo que os dije, ¿vale? Cuando hacéis con un básico, stunnáis al... Hostias. No quiero morir. Hija de puta. Tu muertos. Buah, me ha matado con una simple Q. No, esa lanza... A ver, me he movido hacia atrás, pero me ha terminado dando. Leica no. Pero bueno, NP. Vamos a pearnos la puta de movilidad. Sí que es verdad que a lo mejor sería mejor pearme las de CC, pero bueno. Prefiero movilidad con Nautilus. Para hacer buenos engage. Para meterme bien en teamfight. Anda, coño, pero si está... Mira, este es un amigo mío del colegio. Ah, no, sabía que había aceptado. La partida, hostia. Oye, por mí. Panam, 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 panam. Ja, 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 F. Ja, ja. Ey, Gabi, un besito. Hacía mucho no te vio por mis directos. Me ha puesto los juernos, seguro, con otro de Twitch, otro YouTuber. Good like. Muchas gracias, Pablo. Aquí acompañando al fucking Agopel. Un saludo al Axus. A ver, a ver, a ver. Os comento, ¿vale? Que con los básicos es tunidas, pero claro, tienen un CD, evidentemente. Por eso mismo se suele dar un básico a uno y luego al otro. Para tunar a los dos. Joder, pesa, coño. Cómo di a las putas mierdas esas de la ciudad. Me pones muy nerviosa. Bueno, siete oro me lleva. Nice. Vale, la E lo que hace es crea tres explosiones, ¿vale? En el suelo. Y ralentizan a los enemigos y les hacen daño, evidentemente, ¿vale? Y van desde Nautilus hasta hacia afuera. Está bastante bien para meter CC. Yo lo suelo tirar después de dar el básico de la W. No, 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 Cira, no, no. Qué asco de champ. Me pone muy nervioso, Cira. Cuando juego Support o ADC da igual. Juega una a otra y me pone muy nervioso, tío. Creo que... Ah, sé lo que... Quería ayudarle a Axel o la gitar, ¿eh? Joder. Hostia, quita mucho. Le he metido el prender. Tenemos que ir a full. Creo que la mata. Vale, nice. Worth it. Vale, lo bueno en Nautilus es esa, ¿vale? Tiene mucho daño. Me recuerda mucho a Leona como champ. Tiene mucho daño. Ay, déjame el gordo. Mío. Tiene bastante, bastante daño. Buah, está en topo. Ah, pues el Drake de Oratis. Te vas a un Drake gratis. Vamos a guardar aquí. Vamos a usar esto por si acaso. Y me vas a ayudar con el Drake. Uy. Vas a tanqueando a las... Uh. Creí que va a morir la Talia. Vale. Ya completo el ítem. Hace bien Talia robando el blue porque de Nidalee estaba en top. Así que... Y eso sí, habrá vaqueado y irá directamente al blue. Así que Talia se tiene que hacer el buffo muy rápido. Uh, la han visto. Creo. Pues no ha sido tan buena idea. Más si vaqueábamos todos. Vale, a ver. Mmm... Os comento, ¿vale? De estos tres ítems. Con este corres un huevo. Con este hace más daño. Y con este pones un escudo al equipo. Sinceramente lo de poner un escudo al equipo me conviene bastante. Pero sí que es verdad que me voy a pillar la ejida para hacer el daño. ¿Por qué? Porque me fío más de mí que del equipo. No es por joder, pero es así. Aunque bueno, Twitch lo está haciendo bastante bien. Podría haberme pillado el otro. Pero bueno, aún hay tiempo. ¿Por qué? Porque se hacen casi con los mismos ítems, ¿vale? ¿Ves? Me pide el rubí y la armadura. Y se pidan con los mismos. Así que dependiendo de cómo vaya la partida, a lo mejor me pillo uno u otro. Tienen la ulti ellos, ¿eh? Cuidadito. Hay que tener mucho cuidado. Estar muy atentos a cuando ellos suben al nivel 6. Ahora. Justo. Perfecto. Nice. Va. La otra se queda en el otro lado. Que zorra. Bueno, NP. Déjame el gordito. Me lo quedo. Tengo la ulti. Ahora tengo ulti. Nice. Ulti up. Muy buen ganqueo. Vale, esta talía me gusta. No lo hace mal. Ping. 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 Me encanta la puta frase, tío. Se te ve un poco verde, hijo de puta. Voy a guardear por si viene ni la ley. Vale. Eso es cancelación de animación. Deis un básico y rápidamente, justo cuando hagáis el básico, activéis el W. ¿Vale? Os ponéis el escudo y es como que da otro básico gratis. Pues das básico y W. Entonces como que da un W así casi rápido. Porque el básico y el Nautilus son lentos de cojones. Las cosas como son. Vale. Nice. Podríamos hacernos el bicho río. Que va a salir ya. Se lo podría hacer Twitch. Esta a ver. Se lo suele dejar al jungla aliado. Pero hay momentos en los que sobre todo si el jungla aliado es tanto, pues es mejor hacerse el bicho río. Vale. Ya está. A la mierda, Vigar. 0-1. Shit. Qué mierda. Quizás se me pille esto. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Yo creo que se me vaya a pillar el medallón. Vamos a escudar a los aliados. A ver si así... Confío en este Twitch. Así que lo más seguro es que me pille medallón y luego a lo mejor me pillo también promesa al caballero. Para vincularme a él y que se cubra y esas mierdas. Y así dirigir parte del daño que recibe a mí. Y cosas de esas. Tengo la ulti. Mi ulti sería tirárselo a Zyra porque mi ulti la hace... Talía me hace counter con su ulti. Su propia ulti me hace counter a la mía. Así que se la tira a Zyra que ya no la puede esquivar. Vale, el flash. Hija de puta madre. Vale, perfecto. Ahí está. Esta está muerta. Nice. No, no me jodas. No me jodas. No me jodas. Le he metido el prender. Digo, como ha usado la E. Twitch. No tenía que la gastar prender ahí, pero bueno. Ha sido para quedarse la kill sí o sí. Uh, mira. Vale, a ver. Desde estaba baitando here. No, tire. Ya lo sé. Si le acabo de decir, puta. Vale, aquí la talía es un poco tonta. Vale. Que no de con las Qs. Joder. Está fedeado, eh. Alguien está fit. La segunda Q. Vale. La tercera es... Esquivo como puedo. Ah, nice. Abejita. Nada, nada, nada. Esta fafa oleada. A ver, estaría bien quedarme para recibir la experiencia y tal. Pero nada, tengo que vaciar. No tengo vida y no sé dónde está el otro. Hay que tener cuidado ahí. Sí, va. Más apiado no es esto. Yo tengo la misión de support, así que no cambios el ward. Y no tengo espacio para el ping. Qué putada. Intentad pillar siempre que podáis ping. Vale. Gracias por seguir. Me voy a seguir. Tengo la ulti otra vez. Creo que... Uy, esa ulti pues no ha venido mal, eh. Pues, vale. Os iba a decir, me he pasado con la ulti. No sobraba. Pues no. Porque he hecho flash. Creí que no tenía flash. Mira, salió, ven. Not fucking bad. Y el drink. No viene Twitch. Vale, me digo CC. Creo que lo mata. Creo que lo mata. Oh, no me jodas, tío. ¿En serio? Putada. Natali ya no puede. Vale. Al menos me queda el drink, ok. Ok, ok. A ver si puedo no matar a Nida con el flash. Vale. Vale, bien. Al menos vale, a ver. Menuda pelea ya, eh. Vale, ha sido un poco troll todo, vale. Pero salió bien, salió bien. Al menos nos hicimos el drink. Y maté a Nidali. Va 8-1, tío. Hostia puta. Claro, me ha dado un mazo de oro. Pero hostias, eh. Cuidado con esa nida. A ver que juega no más pushy. Mete mucho. Ha sido de personas no gratas. Tal cual. Ha sido un poco troll todo eso. Tengo la ulti otra vez. El poder de la zanahoria. Salió mal, Miguel. Si es lo que estoy comiendo. Bueno, ya no tengo. No llego. Puta cira. Cira zorra. Joder, no llegaba. Y me ha ralentizado la planta de cira. Tiene la ulti. Tal y ya. Ah, no. Vale, pues nada. Lo que pone es que Twitch tiene el deslizamiento. Tiene el item este. El del viento. Le hace counter a la otra. No está nada mal. Que se quede el ping. A la ECA. Hostia, ni Dalí. All in. ¿Qué pasa, guapa? Tengo la ulti. Nah. Era intentarlo. Si no, sudas. Esto sale bien o sale mal. No. ¿Dónde va? ¿Pero qué hace? Que está muy fit, tío. What the fuck? Ok, my bad. Si está muy fit. Es mejor no pelear contra ella. Vale. Ahí. Corazón. Nah, ese TP encima se lo han cancelado. Menos mal que no me fío del TP tú. Si no, me mataba. Te llegaré al corazón. Hay que tener mucho cuidado con Nidra. Está muy fedeada. Voy a ir a por el medallón. La activa del medallón lo bueno es que la activas y ponen un escudito al equipo aliado. Los que estén alrededor. Vale. Yo creo que he matado a Nathrok. Vale, no. Joder, está... Buah, tío. 6-0 va. ¿En serio? ¿ 0-5 va? ¿Renic, tío? Joder, qué mierda. Bueno, Np, chicos. Se puede ganar. Venga, se puede. En serio, toma gol que me ha marcado, macho. Por toda la cuadra. Con la puta. Le he puesto el ajudo, ¿vale? Del Solari. Joder. Apenas he... Nah. Mucha mierda. Alrededor. Mate a los minions, más que nada, para que le den las mierdas estas. Uf, menos mal que le he tirado la Quai. Menos mal, menos mal. Vale, no fucking bad. Hay que romper ya la torre. Vale. Va, viene en ida. Está por la zona. Ya botas ahí. Panam, pan, 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 pan. Convergencia de C que, sinceramente, estaría bien. Pero es que vamos muy mal. Me voy a pillar... Buah, es que promesa. Uf, protector de la región. El agro, la creo. A ver, es... Bueno, me voy a pillar esto, pero ¿sabéis por qué? Porque Twitch va bien. Tengo que confiar en este Twitch. Porque así le potencio los básicos. Cuando yo me meto y tal. Me vinculo a él y... En esta partida va a ser potenciar a nuestro Twitch. Porque si ganamos la partida va a ser por el daño de Twitch con la consulta. Y si no, perdemos. Porque Renekton va muy, muy... 0-6-0 va. Va muy, 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 muy mal. Hija de... Qué mal lo he hecho ahí. Qué mal lo he hecho ahí. Bueno, al menos con mi ulti ya... Yo creo que se lo hace. Perfecto, ¿vale? Ese es un pequeño combo. Oh, no se... Ahí está. Focus, nida, focus, nida. Va, tío. Aquí no se puede hacer nada. Está perdísimo. Pero por qué va 7-0 y 14-1, tío. Es que... Es... A ver, tampoco se puede hacer mucho contra esos dos. Porque es que es acojonante. 7-1 y 14-0. Tío, madre mía, tío. Todavía me he volteado en la cara, tío. Hostia. Un saludo al sucio Dan. Mira, tú puedes algo que arreleas. Sí, no lo cojo en esta partida. A ver. No voy mal. Y Twitch no va mal tampoco. Pero es que, tío. Mira, 15-1. Y el otro 7-0, tío. ¿Qué me estás contando, loco? ¿Qué me estás contando? ¿Qué mal tengo la ulti ahora? Twitch, cuidadito. No tienen bastante CC. Uy, esa Vigar. Qué big fail, tío. No, al menos... A regalarle la kill. A ver, a salvar a Twitch. Vale, quería salvar, tío. No puedo hacer nada. Están muy fit. Están muy, 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 muy fit. Vas a intentar ganar, sí o sí. Pero están muy fit. No. Es que Renek, tío. Va 0-8-0. Es que, madre mía, tío. Hostia, puta, loco. Hostia, puta, tío. Por lo viejo de este un fofone que cabrón. Es que yo antes he jugado con él mucho. Pero creo que dejó de jugar al LoL un tiempo. Vale, nice. No le ha servido nada. Perfecto. Vale, nice. ¡Uah! Un prenderail vendría, puta madre. Es para acercarme. Vale, bien, bien, bien. Joder, bien. Está bien. Venga, va, va, va. Coño, se puede. Hay que romper, hay que romper. Vale, a ver. Nida está viva. Entonces, balón, nada. Porque en cuanto entre Nida, se hace una pantalla sola. Mejor pushear. Vas a lo seguro porque no me fío el equipo. Estás ahí, guapa. Tengo la ulti, pero es que... No, corre demasiado. No, mi zorra. Ahora. ¡No! El stun de Veigar. ¡Qué shit! ¡Qué pena, tío! ¡Qué opción se ha llevado, tío! ¡What the fuck, tío! Vale, y ahora me la llevo yo. Lo, ¿qué opción se ha llevado, tú? No, no puedes hacer nada ahí. No, 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 no. Iros. Espera de tiempo esto. ¡Ah, la mierda! Y encima me da a mí. ¡Ah! El puto reventifar, tío. El puto. ¡Hijo de puta, soy limpio! No lo ha hecho ahí, no lo ha hecho, eh. No lo ha hecho. Es una hiperlánida. ¡Ay, Dios! ¡Qué putada! ¡Ah! ¡Qué pena, qué pena, qué pena! No se lo juega, Juan Cruz. Me he pedido el Zeke para ponérselo a nuestro amigo Twitch. Lo siento, chicos. Nada, tengo que salir ya. No puedo esperar a... ¡Joder! Es que nivel 11, tío. ¡Oh, my God! Siendo top, tío. Me he metido a prender al que se cura mucho. ¡Joder! Nada, he fallado esa. Nada, aquí me flasheo con Twitch y a confiar en él. ¡Oh, qué lanza se acaba de comer en toda la boca, niño! ¡No, no, pero qué hace este! ¡Pírate, pírate! ¡Uf! ¡Joder, y se la come! ¡Madre, tú! ¡Buah! ¡Toma interceptada! Nada, me matan a mí ahora. Por interceptar la... ¡He interceptada a Nida! Le he jodido todo el combo a Nida. ¿Qué pasa de clan? ¡He muerto yo en vez de... En vez de el otro! Tenía que haber dejado morir a Renek. Vale, bien, bien. ¡Ah, qué pena! No murió Cira. Estuvo a punto, pero no. ¡Shit! A ver si salgo yo. ¿Vas a pedir ayuda? Por si la gente no se... Es que creo que la gente no ha visto a Twitch. Que se ha metido ahí a full. ¡Bú! Buen desliz el de Twitch, ¿eh? Muy buena esa. Muy buena. Nice. Good job, good job. Nada, coño. Que en esta partida se puede ganar aún. Aún se puede. Aún podemos. El trick sale ya. Vaya carro. Cuidado. Vale. Le he metido el CQ a Twitch. Va a lanzarse. Uff. Yo no me haría el trick ahora. Imaginaos. Bueno, ahí... Nah, está todo vivo, hostia. Voy a guardar el balón y me piro. No creo que le dé tiempo. Es nivel 11. 98 farm solo, tío. 2-7. No se lo va a poder hacer. Bueno. Por ahí es que lo intente. A ver si... Por algo casual. Si ellos no están atentos, a lo mejor le da tiempo y todo. Me va a pillar más que a la bisal, tío. Porque son... El daño que me están haciendo bestiales por parte de AP. Bueno, ya que no puedo, me pío pink y ya está. Pero voy a tirar ahora por el... La pack en la capa Negatron. Vale, bien. Al menos se cae el Drake. Vale, está bien, está bien, está bien. Worth it. Worth. Ve otro que cabe. Ve otro que cabe, Worth. Nah, 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 nah. Nada de meternos porque nos revientan el... Bueno, venga, venga. Está a Beigar. Está a Beigar, sí. Sin Beigar. Escudo a todos. Prender. Le he metido el prender. A ver si con ese prender... Nah. Ha hecho flash. Tiene en serio. Qué mierda. Bueno, a ver. Como de las profundidades. Vale. Meten muchísimo a todos, tío. Es que está muy fit, tío. 22-2, tío. No meten los huevos, tío. Holy shit. Qué fucking mierda, tío. No, pero... Uf, a ver. No está mal, no está mal, no está mal. Menos mal que viva el deleitea. Si no, ahora ya salió nada worth. Vale, bien, bien. No. No, la cago. Qué asca danida, tío. La vamos a pillar mañana. No, y mañana. Habría que intentarlo. Nah, vámonos. Espera de tiempo. Te llegaré al corazón. Joder, en serio. No dan ni al muro, tío. Nah, ya nada. Lo único que podemos hacer aquí es meternos. Intentar matar a... No. Nah, nah. Ah, qué mal. Que me han dejado una. Sí fallé la Q, pero vamos. Te llegaré al corazón. René, Héctor, 1 a 10. Ah, tío. Ay, dios, dios, dios. Ni daba volando, ya ves. Ya ves. Gracias por seguirme, perro. Héctor, flaque. Watamakushi. Brunner y tvxdgamer. Un saludo. Gracias por seguirme, chicos. Mmm. 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 Hay que se meta full. Que meta CC. No, llega, ¿no? No. Porque poco. Por poco, ¿eh? Si no, sí, llegaba. Nada, seguir es tontería. Voy a guardar la zona. Mmm. 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 Putada. Nah. Debo a ver si intento ir a por uno. Y luego le hago el focus al otro. Debo salvar. Debo estar con Twitch. Nah, ahí la cago a Vigar. Yo no, 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 no puedo hacer nada ahí. Nah, la cago ahí en Vigar. Te llegaré al corazón. Joder, qué asco me da ni idea, tío. En serio. Puta, qué champ. Joder, putas plantas. Me joden. Encima no hace cuenta la cira, tío. Las plantas. Me joden la Q. La muy cabrona. Vale, bien. Veo, la cuadra. Vale, bien. Nice. En serio, Swing se ha quedado. Wow. Yo creí que había escapado, tío. Le robó la pinta, tío. Le robó la puta pinta. Se la podía haber dejado, tío. Oh my god. Lol. Debíamos hacer un varón, en todo caso. Pero es que está complicada la cosa. Está todo muy complicado. Nah, es que no nos da tiempo. Y tal y ya no sé por qué se fue al Drake, tío. Así que daba más de 13 segundos aún. Queda muchísimo. Voy a intentar guardearlo aquí. Estoy intentando joder la flor esta. Vale, perfecto. Lo único que con lo que podemos remontar es un buen varón o algo así. Pues si no la cosa está muy jodida. Un buen varón es GG. Vale, back. Vale, nice, 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 nice. Venga, que esto se remonta, chicos. Esto se remonta. Vamos a vender la potilla. No sé qué coña hago con ella aún. Vale. Y encima se ha hecho el Drake. Lol. Lol. Muy buena. Hostias. Bien, bien, bien. Encima el alma y el varón. Vale. Tengo las de ganar ahora dentro que cabe. La puta es Renekton. Pero bueno, y tal y ya que tampoco es que. Que Twitch se quede esto, sí o sí. Cuidado ahí, que como estén ahí. Qué asco no tener flash, tío. Le cojo. Bien, perfecto. Vale, el combo. Y ahora... Vale, nice, nice, nice. Buenísima, buenísima. Todos mis, todos mis. Bien, venga. Va, 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 va. Que esto se gana bueno cuando se gane, chaval. Va, esta partida... Está candente, está candente. Muy candente. Seguimos, seguimos, seguimos. Va, go, 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 go. Tanqueo yo. Te llegaré al corazón. Vale, va, nice. Uh, muy buena esa. Vale. Nice. Vale, va, 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 va. Que eso se puede, coño. Esto se puede, esto se puede. Vale, antes de morir. Bueno, al menos hemos matado uno, vale. Tengo varón. A lo mejor con la presión de varón se la podemos medio hacer. La puta es Atrox. No, no, a farmear. Vale, bien. Renek lo ha hecho bien ahí. Pero ahora que se pide porque si no le revientan al orto. Vale, nice. Ok. Bien. Se la ha matado bien, coño, bien. Se puede, se puede. La putada es, sería pushar o... Es que bot está, mira. Putos minions. Si estuvieran más para acá, serían bastante worth. Nada, que puse Twitch en bot y ya está. Me voy a pillar el protector de la región. ¿Por qué? Porque me da miedo más el AP que la AD, pero la AD también. Como me da miedo los dos, pues me pillo esto que es ni uno ni otro. Te da mucha armadura y mucha resistencia mágica. Es para ambos. Si fueran, si me da, si fueran mucho más ADS ellos y tal, optaría a lo mejor por Maya. Bueno, pero me dice el caballero sí que es verdad que para ayudar a Twitch es la hostia. Pero es que me he dado cuenta que necesito aguantar yo. Necesito aguantar yo más. También. Si por ahí se aguanta más a la teamfight, podemos darle el vuelco a la situación. Vale, aquí la podemos caer perfectísimamente. Aquí no tendremos que pelear. No, pírate, pírate. Aquí no los tienen hechos. Hay que posar líneas. A la partida está 33 minutos. De pura agonía. Qué partidita, tío. Qué partidita, macho. Sus muertos. Sé que se está guardeado, pero está con el de un toque. Prefiero guardarlo ya con un guard normal. Es que si pillamos a uno que esté desprevenido y le reventamos, nos quitamos a uno encima. Está, pero está complicada la cosa. Se metió. Vale, intento salvar. No puedo hacer más, tío. Vale, voy a intentar. No, no, no. Así está bien. No me caéis. Va. Uh, guau. Nice, nice. Vale, así está bien, así está bien. Está bien. NP, NP. Vale, el protector, lo que os dije. Es que me jode el zonias. Tienen los dos zonias, tío. Eso doble zonias me jodió bastante. Twitch, 21 segundos. No está como para pelear ahora, así que... Te veo. Joder, la puta anida, tío. Lo que mete es la muy zorra. Es acojonante. Puta cira. Es que no podemos hacer nada aquí. He metido una buena ulti. Vale. Vale, esa ulti, chaval. Vámonos, tío. No, hijo de puta. Que me mata al final. No, morí. Mierda. Por celebrarlo. Vale, va, 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 va. Ya está. No, no, no. Terminar partida. Ya está. No, no. Terminar, terminar, terminar. Tienes que terminar la partida. Y están haciendo rítmica. Me cago en la puta. Vale, ya está. Hemos ganado al final, chavales. Pues ya está, chicos. Partidaza que subo. Esto que ya está, no lo subo. Todo un placer, chicos. Tomad victoria. Y vamos.